Bueno, ya hemos sacado factor común y lo siguiente que hay que hacer es Ruffini. ¿Qué es Ruffini? Tenemos que factorizar esto que nos queda, ¿vale? Pues para hacer Ruffini se bajan los coeficientes de la X. X cubo, aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un menos 1 y aquí hay un menos 2, ¿vale? Y ahora hay que poner aquí los divisores de este número. ¿Cómo se sacan los divisores de este número? 1 dividido a menos 2, menos 1 también, 2 también y menos 2 también. Y hay que ir haciendo Ruffini con esos 4 números. Vamos a probar con el 1. 1 Bajo este. 1 Y ahora hago 1 por 1 y lo pongo aquí. 1 por 1, 1. Ahora sumo estos 2 y lo pongo aquí. 3 ¿Vale? Ahora hago este por este. 1 por 3, 3. Y sumo este con este, menos 1 más 3 es 2. Y ahora hago este con este, por 1 por 2, 2. Y lo pongo aquí. Y menos 2 más 2 es 0. Si me da 0, es que este número es una raíz de este polinomio. ¿Qué quiere decir que es una raíz? Que si sustituyo este número aquí, me da 0. Voy a probar. 1 elevado a 5, más 2 por 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 3, menos 2 por 1 al cuadrado, es 1 más 2, 3, menos 1, 2, menos 2, 0. Efectivamente. Ahora, puedo hacerlo de dos maneras. Como te estoy enseñando Ruffini, voy a seguir con Ruffini. Hay que seguir probando con este número hasta que no pueda más. Pruebo con el 1 otra vez. Bajo el 1 y hago 1 por 1, 1. 3 más 1, 4. 1 por 4, 4. 4 más 2, 6. Como no me da 0, este número no me vale otra vez. ¿Vale? Entonces pruebo con el siguiente. ¿Qué es? Menos 1. Ahora, bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 3 menos 1, 2. Menos 1 por 2, menos 2. Y 2 menos 2, 0. Esta es otra raíz de ese polinomio, porque me da 0. Y ahora pruebo. Yo sé que con el 1 y el menos 1 ya no me va a dar. Voy a probar con el 2, que tampoco me va a dar. Voy a probar con el menos 2. Bajo el 1, menos 2 por 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Entonces, las raíces del polinomio son 1, menos 1 y menos 2. Paso 3. Escribir el polinomio factorizado. ¿Cómo se escribe factorizado? Se escribe el factor común, que es x cuadrado, por x menos cada una de las raíces. x menos 1, por x menos menos 1, por x menos menos 2. Que sería x cuadrado, por x menos 1, por x más 1, por x más 2. ¿Qué? Y eso es el fin. ¿Qué es más bonito? ¿Escribir esto o escribir esto? Pues escribir esto. ¿Y por qué el polinomio hemos cogido el de arriba, el x5, si luego vamos a sacar el factor común? Porque hay que hacer todo eso para hacer aquello. Para factorizarlo. ¿Y no se puede emplear el factor común que hemos sacado? No, aquí, en x cuadrado, no. Ah, siempre es arriba, ¿no? ¿Cómo arriba? ¿Aquí? Aquí. ¿Y el x alto que lo sacamos y ya está? Sí. ¿Así? Sí, se queda aquí. Ah, vale, que luego si lo vuelves a poner. Claro. Ah, vale. Si no, no me queda lo mismo. 1, menos 1 y menos 2. ¿Dónde lo hemos puesto? Aquí. 1, menos 1 y menos 2. Es x menos cada una de las raíces del polinomio. Ahora, ¿eso está bien? Pues sí. Mira. Voy a hacer esto, ¿vale? x menos 1 por x más 1. Si no te acuerdas, es x cuadrado menos 1. Que son los productos notables. Ahora voy a hacer esto por esto. Esto sería x cuadrado por x, x cubo, x cuadrado por 2, 2x cuadrado menos 1 por x, menos x y menos 1 por 2, menos 2. Si multiplico por esto, me queda x quinta, más 2x cuarta, menos x cubo, menos 2x cuadrado. Lo que he hecho es operar, no operar, lo que he hecho es operar para que veas que esto es lo mismo que esto. ¿Lo ves o no? Es un truco de magia.